Bien, pensaste que no te equivocarías, quizás te confundió la envidia ajena, pudiste estar sin ver. ¿Quién te puede explicar qué es la vida? Decirle al corazón que es mentira cuando quiere creer. No hay que vivir fingiendo, la cosa es al revés, cuando solo somos pasajeros en este show. No hay que vivir fingiendo, la cosa es al revés. No finjamos más que manejamos situaciones que no podemos manejar. Si consumís drogas, si consumís alcohol, sexo, pornografía, comidas, juego. Pedí ayuda. Este programa está ofreciendo eso. Y todos los que formamos parte de Seres Libres, del programa, del proyecto Seres Libres, lo que queremos ofrecerte es justamente eso. Una mano, un espacio de reflexión, un espacio para hablar de lo que en muchos lugares trata de taparse. Taparse. La gente esquiva el tema, no habla de la adicción. Justamente ¿por qué? Porque es adicta. La sociedad en gran parte es adicta. Si estás ahí del otro lado y estás consumiendo, si estás ahí del otro lado y tenés un familiar, un hijo, hoy vamos a hablar de la relación entre la familia del adicto y la droga, el consumo, la adicción. ¿Qué le pasa a la familia? ¿Qué le pasa a un hermano? Porque en la primera parte va a estar hablando conmigo Ulises Haidt, hermano de Natacha. En la primera parte voy a hablar, por ende, con un hermano. ¿Cómo vive? ¿Cómo sufre? ¿Cómo padece un hermano? ¿Cómo transita un hermano la adicción de alguien muy querido? De un familiar, en este caso de una hermana. Que además, tristemente, y lo digo y lo he dicho alguna vez en cámara, y también lo he dicho frente a un micrófono y se lo he dicho a Ulises mismo, yo la respetaba y la respeto mucho a Natacha. No está en este plano, pero he respetado desde donde ella decía, dijo, se animó a decir y a denunciar cosas. Y también vamos a ver en la segunda parte del programa un informe que hicimos con la gente de IPA, con Lara Taraman y la gente de IPA que trabaja con hijos de adictos. ¿Cómo ven los hijos a los padres adictos? Muchos padres creen que los hijos por ahí no se dan cuenta que el padre está puesto o que se está inyectando o que está fumando. O a veces sí son conscientes, pero no pueden evitar seguir causándole daño a su hijo o a su hija. Eso vamos a ver en la segunda parte del programa. Así que si estás ahí del otro lado y no sos adicto, no sos adicta, pero tenés familiares, hijos, hermanos, padres, adictos, te invito a que veas para ver cómo podés de alguna manera acompañar, ayudar y, por qué no, ayudar a salvar a aquel que se está matando o aquella que se está matando diariamente con el consumo. Vamos a la primera parte de la charla con Ulises Haidt. Respeto a tu hermana mucho, entonces en su memoria también estoy haciendo esto. Este encuentro tiene que ver con eso. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Por qué, primero, por qué dijiste que sí a la charla? No, bueno, dije que sí porque me parece muy interesante poder hablar de lo que le pasó a mi hermana, ya que algunos medios la dejaron mal parada por su adicción que tenía y me parecía muy valio hablarlo con vos, que estás en el tema y la verdad que las notas que estás haciendo están buenísimas porque me parecía que estaba bueno poder hablar con respeto y contar bien cómo fue el tema de la droga en mi hermana, que yo sigo insistiendo que mi hermana no murió esa noche por consumir. Sí consumió, lamentablemente consumió, pero no murió por eso, sino que hubo algo más. ¿Quién era tu hermana? ¿Quién era Natacha? Para vos. Natacha, para mí, era todo. O sea, para mí, era mi hermana. Ella cumplió también la función como una madre. Si bien tengo a mi mamá, pero ella me dio de todo. Hoy yo tengo un hogar gracias a ella porque vivo en su casa y eso no tiene precio. Así que para mí eso es glorioso. Yo tengo un tatuaje acá, que me lo dice cuando, bueno, lamentablemente falleció, que dice, Natacha, muy agradecido por todo el amor que me diste. Y es la persona que a mí que más me dio amor en este mundo, sacando a mis viejos, ¿no? Obviamente, pero en el día a día teníamos una conexión tremenda. De hecho, nosotros convivimos ocho años. Cuando lamentablemente fallece el papá de Valentino, de mi sobrino, que vos lo conociste, Adrián Llospe, Natacha queda sola con el nene y me ofrece ir a vivir con ella y ayudarla. Y como siempre tuvimos mucha conexión entre nosotros desde chicos, ni lo dudé. Y me fui a vivir con ella y, bueno, estuve, estuve, si lo digo en presente, porque todavía me cuesta... ¿Te cuesta todavía? Me cuesta decir, sí, yo, todos te dicen, pasaron más de dos años, ¿pudiste hacer el duelo? Yo la verdad que no. Yo no creo que todavía lo hice el duelo. Creo que es algo que me va a costar muchos años. Natacha para mí era amor, era generosidad, buena persona, nada que ver con el rol que tenían los medios, que tenía ese rol combativo, que iba al hueso, o que destapaba muchas cosas, o que hacía denuncias muy fuertes. Que lo hablaremos. ¿Cuándo entra, o cuándo vos sos consciente, si es que sabés, cuándo entra la adicción, o la sustancia, o la cocaína en su vida? Natacha empieza a consumir socialmente. Cuando digo socialmente, es cuando los fines de semana salía de joda con amigas. Y siempre fue detrás mío. Porque yo le decía que lo deje, que no se tiene que drogar, que se podía morir, que le destruía la cabeza. Yo te lo juro por mi sobrino Valentino, que hoy es mi hijo porque lo tengo a cargo, y lo crío como tal. Te lo juro por él, que yo jamás consumí cocaína. Jamás. ¿Y qué te pasaba a vos cuando ella te decía no? O lo hacía detrás tuyo, porque vos sabías que además vos no ibas por ahí. No. ¿Pero qué te pasaba a vos cuando te enterabas que sí? O veías que sí. ¿Qué le pasa a un hermano, sobre todo un hermano conectado, un hermano que no se ve con su hermano? Un hermano con relación profunda y potente con su hermana. Sí. ¿Qué empieza a pasar? Sí, obviamente que hay cuestiones que son muy privadas y uno no puede contar todo porque pertenece a la privacidad de la familia, vos me vas a saber entender. Obvio. Pero cuando yo me daba cuenta que socialmente cuando salía y su estado cambiaba, porque uno se da cuenta. Sí, claro. Se da cuenta. entonces yo tenía charlas con ella al otro día cuando se despertaba que bueno, es muy difícil el tema de la droga porque después duerme mucho y cuando se despertaba yo trataba de decirle que salga de ahí, que eso no lo tenía que hacer y ella como que me decía que tranquilo, no me va a pasar nada, yo lo hago socialmente, no es que lo hago todos los días, me da alguna explicación como para dejarme tranquilo en algún punto. Le digo, bueno, pero no está bueno ni que lo haga socialmente, le digo, porque vos no sabés lo que puede pasar, si un día te llegas a pasar, no sabés. o eso te lleva a querer consumir más y más, pero bueno, fue algo muy difícil, aparte, ella al ser mayor que yo era muy difícil porque para ella, yo soy el chiquitito, nene, claro, no te olvides que nos llevábamos nueve años y ella cuando yo era chico me llevaba la carecita, no me jodas, claro, me haces pendejo, vos a mí me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Lo que pregunto es, esto lo pregunto es un adicto que soy todavía en recuperación, pero cuando a mí un amigo o un pariente me decía, no, basta, ellos decían, no, dale. ¿Qué le pasa a esto me interesa ir? ¿Qué te pasaba a vos cuando vos ibas a alguien? Esto para que si hay hermanos, hermanas, o hijos, o padres, también entiendan o compartan con vos lo que seguramente te pasaba, que si le decís a alguien esto y del otro lado, no, dale, dejame, no te preocupes, ¿qué te pasaba a vos? Y no, yo tenía angustia, porque sabía que a la larga podía pasar algo feo y más que decírselo y yo ser un, en ese caso fui un ejemplo positivo para ella, porque si yo estaba en la misma, imagínate, pero, o sea, un combo terrible. Claro, entonces yo no estaba en esa. Sí, igual, le creí y confié cuando me dijo que en un momento ya no se drogaba, cuando salía, porque una salvedad, Natacha en la semana no se drogaba. Natacha es una mujer que lavaba la ropa, le cocinaba a su hijo, iba a hacer las compras, impecable. No nos olvidemos que Natacha ha tenido un programa de radio muy exitoso, que se llamaba El Ascensor, que lo tuvo en Radio Blegrano, en Radio Omega, y esto no fue hace mucho, 2017, y Natacha fallece en 2019. Digo, una persona que se drogaría todos los días, no puede manejar un programa de radio, no puede ni hablar, ella lo producía, el programa. Hago una salvedad para que quede claro que no era el Pity Álvarez, no era el Pity Álvarez, pero socialmente sí, lamentablemente, consumía y me ha pasado que hemos compartido, yo era de salir con ella también, muchas noches, y al entorno que tenía les pedía que no me cuenten si ella consumía o si alguien traía lleno a mi hermano nada, que mi hermano no se droga, mi hermano no sabe. Gracias, Ulises. Como agradezco todas las semanas por la confianza para sentarte y charlar en este programa en Seres Libres de algo que, bueno, no es placentero. Yo muchísimas semanas digo que la droga tarde o temprano termina el consumo, la adicción termina llevando a tres lugares, a la cárcel, al hospital o al cementerio. Tengo muchos amigos que han caído en estos años, en estos 30 años, desde que yo arranqué a consumir, un montón, por suicidios, por sobredosis, por accidentes. para vos que estás ahí del otro lado y sos hermano o hermana de alguien en consumo, sabrás del padecimiento. Nos escriben miles de personas a www.sereslibres.org. Podés escribir ahí, www.sereslibres.org. Todas las semanas nos escriben un montón de personas contándonos y no siempre pidiéndonos ayuda para ellos, sino muchísimas veces la ayuda es para sus hermanos, para sus hijos, para sus padres, para sus parejas. No hay placer final en la adicción. Vamos a dejar de mentir un poco, dejar de mentir hasta en las publicidades, dejar de mentir en que todo es festejo, todo es diversión, porque si no vamos a seguir generando, fabricando y pariendo seres en este mundo absolutamente condenados por el consumo. Es un trabajo muy difícil el salir, pero es un trabajo posible. Hay gente que no llega ahí. Entonces, este programa lo que hace es animarte a pedir ayuda. Si estás ahí del otro lado, si estás viendo que cada uno de estos programas muestra tragedia final, salvate antes. Pedí ayuda. En estos días me escribió mucha gente diciéndome, bueno, pero me da vergüenza pedir ayuda. No, no me animo. Me escribían, yo les contestaba y cuando les decía, mirá, pedí ayuda, me decían, no, pero me da vergüenza. Le digo, no, mirá, vergüenza también me dio a mí la primera vez que yo levanté la mano y dije, necesito ayuda y se lo dije a mi expareja, necesito ayuda, tengo una enfermedad y no puedo solo. Y es la enfermedad la que te dice no pidas ayuda. Es una vergüenza pedir ayuda. No, no es una vergüenza pedir ayuda. Vergüenza muchas veces es estar arrastrándote por el piso, no poder hablar porque tenés la mandíbula dura porque estuviste tomando merca o estar arrastrándote porque estuviste fumando pasta base, Paco, o heroína, te inyectaste. Eso es mucho más terrible y mucho más vergonzoso con uno mismo, con la vida. Damentablemente, y hoy estuve hablando de eso, este combate que se da en este mundo ni siquiera es entre la carne, tiene que ver con potestades, con energías realmente muy oscuras. Y no estoy hablando de nadie, estoy hablando de que la vida tiene un lado luminoso que es lo que intentamos potenciar desde este lado. Hablarte a vos que estás en plena oscuridad consumiendo, no te mates más. Andá por otro lado, pedí ayuda, pedí la ayuda a Dios a lo que creas, la energía en la que creas y pedí la ayuda a otro ser humano. Si sos familiar, métete en grupos de ayuda para familiares, para hermanos, para padres. Entrá a www.sereslibres.org y hay una lista de lugares a los que podés acudir si sos familiar. Vamos ahora a esta segunda parte con la charla de la charla que tuve con Ulises Hyde que vuelvo a decir es un homenaje a su hermana también que pagó con su vida y que de alguna manera tiene que servir como ejemplo y ojalá sea un ejemplo para mucha gente. vamos a la segunda parte de la nota de la charla con Ulises Hyde. ¿Qué cambiaba en ella? ¿Qué se iba de ella cuando arrancaba y qué aparecía? Ya no era la Natacha sensible que yo la conocía en la semana eran como dos Natachas era Natacha era divina sensible en la semana y quizás cuando ya tenía el efecto de la droga encima ya le cambiaba el humor o lamentablemente como que los yo hablo de lo que vi ¿no? porque es mi parecer como que los volvía un poco la palabra para no errarle quizás es agresivos pero agresivos desde la vehemencia ¿eh? Sí, sí, sí no le pegaba a nadie pero ese la Natacha más mediática ¿sentís que estaba más cerca de ese lado? En los medios quizás no vende que Natacha cocinaba que lavaba la ropa que iba a hacer las compras vende el quilombo y Natacha ese traje lo tenía perfecto entonces cuando Natacha salió un programa de espectáculos a pelearse con alguna era la reencarnación de Moria Kazan entonces al medio le venía bárbaro esa Natacha combativa pero todos se quedaban con eso nadie conoció o poca gente conoció el día a día de ella pero pero bueno y lo que quizás más me dolía era que después duerma muchas horas porque uno está esperando que se despierte o quizás esos fines de semana o quizás de no aprovechar el día para ir a pasear a algún lado uno está esperando que se despierte y en el caso de Natacha siendo madre además de un niño pequeño que tenía que estar con vos ya en ese momento ahí estaba también una salvedad yo creo que ella también se permitía eso sabiendo que yo estaba con el nene porque nosotros convivíamos los tres entonces si ella salía y después bueno le costaba despertarse no es que decía ah no mi hijo no me importa no sabía que yo un pibe fresco que no se droga yo le hacía de comer yo lo llevaba a pasear otros días si Natacha se le ha levantado en un horario más temprano y miles de veces fuimos a pasear todos también no es que Natacha nunca estuvo Natacha fue una excelente madre eso lo quiero dejar en claro era muy difícil y yo quizás en un momento que hablé con ella che y si probás internarte lo hablaste si lo hablé lo hablé pero se lo dije desde el lado de no está bueno ni que consuma socialmente obvio es que llega un momento que porque yo no soy médico yo no soy psiquiatra yo no soy nada yo no sé ni lo que decirte yo te digo como hermano que eso no lo tenés que hacer y me sacó cagando cuando yo le dije eso me sacó cagando no hubo manera no hubo manera entonces si porque vos podés proponer pero no la podés obligar a la persona no no yo se lo propuse cuando hizo todas esas denuncias en lo de Mirta yo ahí ya dije acá se está acabando su propia tumba o sea ella me venía comentando todas estas situaciones y yo le decía no salí de ahí no te metás vos no sos el estado vos no sos nadie le digo no sos la mujer maravilla ni te metás ni te metás de hecho nunca me quiso mostrar a mí las pruebas porque no quiso que yo me involucre o que a mí me pase algo yo nunca vi nada de lo que ella dijo entonces yo para mí no sé qué es lo que dijo si existe si no existe yo nunca vi ninguna prueba porque no me la mostraba porque decía que no quería involucrarme cuando ella salta con todo esto y le digo vas a ser un quilombo bárbaro te van a empezar a denunciar por calumnias vas a arriesgar tu vida vas a arriesgar la vida de todos nosotros porque no sabés si nos pueden hacer algo y ella como una leona quería darle para adelante porque era su lucha y bueno no sé quién para juzgar para mí se equivocó en todo esto por más que muchos digan ah es una genia Natacha luchaba por los chicos quería decir un montón de cosas quería demostrar a mí me cagó la vida todo eso ¿por qué me la cagó? porque después la mataron ¿por qué la mataron? yo me quedé a cargo de mi sobrino solo a mí me cambió la vida así y vos lo tenés claro que la mataron sí sí porque a ella le aparece cocaína en el estómago y yo averigué con un médico forense y me explicó que cuando aparece en el estómago es porque fue ingerida bioral entonces ella lamentablemente esa noche consume dos veces por nariz y bueno más la que le pusieron eso es lo que se ve es lo que se ve en las cámaras entonces más la que le pusieron ya está la sacaron del partido y a mí me cambió la vida yo me estaba por independizar antes que pase eso me estaba por me quería ir a vivir solo era algo que yo ya tenía en la cabeza que se lo iba a plantear a ella y estoy en Brasil de vacaciones y pasa esto ¿vos estabas en Brasil? yo estaba en Brasil con su hija con mi sobrina con Antonella ¿sabías que podía pasar en ese momento? nunca me lo imaginé yo sabía que podía pasar pero nunca nunca pensé que justo ahí es que ¿qué pasa? si yo me quedaba como un guardaespaldas de lado de mi hermana no podía ser mi vida entonces ¿cómo era? o era guardaespaldas de mi hermana o hacía mi vida un poco o sea me fui a ocasiones y pasó mirá que para mí nada es casualidad me fui a ocasiones y pasó ella quedó sola con el nene y bueno buscaron el momento porque sabían que yo era acompañarla porque yo ante todo era mi hermana y aunque se haya equivocado en un montón de cosas era mi hermana y yo la traté de defenderla como pude siempre objetivamente y como te digo una cosa te digo la otra ¿qué es la cocaína para vos? uff yo como no sé bueno como te decía nunca la probé porque yo sabía que te destruye la mente y y puedes morir entonces no 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 yo siempre dije no no esto yo quiero vivir bien quiero vivir sano como toda la persona tomo alcohol cuando salgo y a ver en exceso el alcohol también está mal obvio pero ni hablar las drogas ¿no? para mí la la cocaína es es la muerte yo lo defino como la muerte porque de algún modo te lleva a ese lugar será de forma no sé accidental o a propósito te lleva porque a ver si bien a mi hermana le pusieron algo ella también esa noche consumió entonces es como que hubo un cóctel de lo que le pusieron más lo que consumió si ella no consumía quizás es una idea mía ¿no? en el aire si no consumía quizás estaba más lúcida o quizás no se moría no estoy diciendo que mi hermana tuvo la culpa para nada al contrario la mataron o sea no tiene nada de la culpa no le tenían por qué poner algo en la bebida pero es una idea que tengo de por qué te defino que la cocaína es la muerte es la muerte es la muerte mi mensaje es que obviamente no se tienen que drogar porque la cocaína te mata la cocaína te hace perder amigos también porque yo también lo que veía de ella que que si quizás había alguien que la quería ayudar ella lo corría del entorno rápidamente la corría del entorno siempre se empezó a rodear de gente que andaba en la misma es muy difícil y no hay nada más lindo que estar bien de la cabeza y poder disfrutar de tu familia de tus amigos del sol o sea Natacha tenía una vida más de noche y hay días que ni siquiera veía el sol entonces eso es lo único es mi mensaje para dar que que te hace perder la naturaleza te hace perder las cosas más lindas que hay en la vida la droga te lo hace perder y por eso ojalá que no caigan y ni siquiera se animen a probarla porque viste que está está esa cosa de a ver la pruebo no, no, no la prueben no la prueben o sea el mensaje es no la prueben hagan de cuenta que es un arma viste y que si la probás puede salir un tío donde estoy ya no existe el reloj ya no existe la arena solo Dios me podía descubrir me podía dar la pena porque solo amor para vos Ulises gracias a los hijos de Natacha también en su memoria hicimos esta entrevista esta charla y una prueba más de que a pesar de que por varios lugares te quieran vender que las sustancias la cocaína el paco la pasta base la pornografía el juego el alcohol te van a llevar a lugares mejores te van a salvar de los problemas te van a hacer esquivar el problema en realidad siempre termina la gente en el mismo lugar en lugares trágicos para todos aquellos que han perdido hermanas y hermanos es este programa y para que eso no siga ocurriendo y empezar a levantar la mano a pedir ayuda como vengo diciendo todas las semanas www.sereslibres.org recién Ulises decía algo en el caso de Natacha fue silenciada fue descalificada fue ignorada fue bastardeada también en lugar de a veces escuchar alguna de las cosas que con mucha con mucha valentía muchos ovarios también decía pero en este medio y en este mundo muchas veces se mira para otro lado y no solo el adicto mira hacia la droga la sociedad muchas veces está mirando el consumo el consumo de mentiras el consumo de una corrupción también espiritual así que gracias Ulises por la charla y dedicada esta charla como dije antes a todas las personas que hayan perdido a seres queridos y hoy como hablé al principio del programa vamos a además hablar con hijos ¿qué pasa con los hijos? ¿qué pasa con aquellos que crecen viendo a sus padres con algo blanco en la nariz o en estados con la mandíbula complicada o absolutamente alcoholizados borrachos sin poder hablar o habiendo tomado pastillas ¿qué le pasa a los pibes y a las pibas que van creciendo con esa imagen de sus padres? ¿qué dolor qué dolor deben llevar esos hijos que muchas veces además se convierten casi en padres de sus propios padres a edades muy tempranas en la búsqueda del programa que estamos haciendo muchas veces vemos además campañas que se han hecho en muchos lugares del mundo que habla campañas que hablan y que intentan prevenir despertar a la gente ayudar a que la gente se anime a pedir ayuda vamos a ver una campaña que encontró Agustín Núñez director del programa sobre la prevención ¿qué le pasa a niños como los niños muchas veces ven a sus padres adictos? vamos a la campaña de la prevención de la prevención que se debe no las Terribles. Terrible porque es real. Terrible porque así y todavía de manera mucho más cruda, que sería casi imposible o de mal gusto mostrar en televisión, ven los niños y las niñas a sus padres cuando consumen. Así los ven o así dejan de verlos porque el que está ahí deja de ser el padre o la madre. Es un ente, es una entidad que tomó posesión del cuerpo y hace con ese ser lo que quiere. Porque todos los que hemos consumido droga fuertemente y somos adictos y nos reconocemos como tales, sabemos que hay un lugar donde uno deja de ser libre, deja de ser independiente y pasa a ser simplemente un esclavo, un robot. Alguien que está siendo manejado como una marioneta, como un títere por esas energías oscuras que mucha gente te quiere vender como luminosas. Gracias a Dios en todo el mundo hay un montón de gente que trabaja para acompañar a las personas que sufren. En este programa está, lo vengo diciendo desde hace semanas y se van sumando además a este programa gente que nos acompaña y que apoya el programa, que no es fácil de hacer. La gente de vencer para vivir semana a semana, día a día, hora a hora y segundo a segundo trabaja para recuperar gente, para ayudar a que esa gente que está en plena oscuridad, en plena muerte, en vida, viva de verdad. Quiero agradecer también a la gente de Eira, a toda la gente que está ahí en Eira, que se han sumado a Seres Libres. Y invitamos desde Seres Libres a que haya más asociaciones, organizaciones que se sumen y que hagamos juntos un frente común para poder ayudar a la gente, para poder ayudar al que está sufriendo, al adicto que está sufriendo, a la adicta que se está matando. En esta primera parte que van a ver ahora de la charla con la gente de IPA, yo digo siempre la gente de IPA, Lara Taraman, que en realidad es la fundadora y es la que está llevando esto adelante, es la ayuda a hijos de personas con problemas de adicción. Esto parece algo básico, es fundamental. ¿Cómo ayudar a los pibes y a las pibas a que vivan una mejor vida, habiendo tenido padres en consumo? Vamos a la primera parte de la charla. ¿Por qué vos decís que sí a esta charla? Digo que sí a esta charla porque hoy entendí que lo que me pasó a mí en su momento, del sufrimiento que tuve, de tener a mi viejo durante 35 años en consumo, de tener toda mi vida a mi papá en consumo, y nunca sentirme que estuve solo, que no tuve una palabra de alguien, de un consejo, de alguien que me diga qué es lo que tenía que hacer, porque mi padre que consumía y si yo iba y hablaba y decía como mi papá era un alcohólico, no se podía hablar de eso. Y hoy después de tantos años de lucha, hoy tener a mi viejo durante muchos años ya recuperado por suerte, vengo a decir que se puede, que se puede tener un padre lamentablemente en consumo y recuperarlo. Nadie se ocupaba del hijo como hijo, entonces había mucho para familia, obviamente para personas con problemas de consumo, de comportamientos y de sustancias, pero no se dimensiona el efecto, no se dimensionaba el efecto que tiene esto en los hijos. ¿Y cuál es el efecto que tienen los hijos? El efecto es incluso peor que el que tiene la persona que consume y en las parejas, digamos, que es la codependencia, es peor. Porque crecen entrenados para hacer funcional a la enfermedad de los padres. A ver, mamá ludópata, papá cocaína y alcohol. No se hablaba en la familia de esto. Si hablabas, es muy lo que contó Lara, si hablabas era traición. Es, vos le contaste a fulanito, pues mirá, pa, listo, no se habla. Y sabía que ellos iban a algunos espacios de grupales, pero lo que yo no sabía o ignoraba totalmente, o no tenía la información o no hablábamos, porque no hablábamos, era que existía espacio para familias también. Cuando sos chico, vos lo único que ves es que son, bueno, a mi mamá el tema de la ludopatía se le despertó de grande. Cuando yo era chica, con mi papá puntualmente era que vos veías que había un adulto que no podía ser adulto. Yo lo único que sabía era que mi papá era un nene, un compinche mío, un hermano, un par, y que no podía con su vida. Yo lo único que veía de él era que no podía con su vida. Entonces, ahí a medida que vas creciendo, vos ves que los roles se van como empezando a invertir. Y vos decís, ¿por qué papá no puede? No puede nada. ¿Por qué las cosas lógicas que yo pienso, él no las piensa? ¿Por qué las soluciones para las cosas él no las elabora? Y yo tenía un padre que a las 9 de la mañana ya estaba alcoholizado. Yo tenía un padre que iba al supermercado o al chino conmigo y se tomaba un consumo de alcohol dentro del supermercado. Que para nosotros era algo totalmente normal. Cuando vos te criás con padres autodestructivos, que no tienen amor propio, ¿cómo te enseñan a vos el amor propio? Imposible. Y cuando, entonces, yo también empecé a tener conductas compulsivas y autodestructivas. Y amor propio, nulo. Nada. No sabía ni lo que era. Sumale a esto que los hijos generalmente están tan hartos de lo que están viviendo, hartos que podrían patear al padre en el piso si lo encuentran. Sí. Y la vergüenza esta que, en realidad, creen que el problema es de los padres. O sea, que el deseo de que por ahí se mueran o algo así va a solucionar todo. Y no es así. Ellos están tan afectados o más porque lo tienen como normal. Pero como yo siempre digo, mi viejo siempre nos decía que era la vida de él. Es mi vida, decía él, ¿no? Pero abajo de sus hombros estaba mi vieja, abajo de sus hombros estaban mi hermano y yo. Y esa es la vida que mermamos, esa es la vida que llevamos con mucho dolor. Con mucho dolor. Sufrimos un montón. Y es así que mi hermano a los nueve años empezó a consumir también. Antes de que me lo dijeran abiertamente los dos, papá por un lado de lo que le estaba pasando y mamá por el otro, que ya no hacía falta. Yo a los seis años lo veía a mi viejo pegarse los dientes con la gotita. Yo no sé lo que está haciendo. Llegaba a casa. Mi mamá estaba bien en ese momento. Decía, mamá, papá en la plaza se pega los dientes con la gotita. Me lleva a comer, no come. O va al baño y viene, va al baño y viene, va al baño y viene. Mi mamá quería morir. Porque los hijos saben que hay algo que está mal. Va, ejemplo, situación incómoda en una casa, padres encerrados tres días en un dormitorio, con suerte que se quedaron en la casa. Hermanita menor de la hermana mayor se le acerca y le dice, me parece que mamá y papá fuman. Fuman, ¿cómo que fuman? Sí fuman, ¿fuman qué le dicen? Cigarrillo. Sí puede ser, sí puede ser eso. O sea, estamos hablando de una nena de seis años. Lo que había era cocaína y alcohol. Pero bueno, no tienen por qué saber qué está pasando. Hay algo que no está bien. ¿Cómo se detecta afuera? De chicos es imposible. A no ser que haya negligencia en física o golpes. Sí se detecta con faltazos al colegio, constantes, porque los padres no cumplen, o programas que se cancelan a último momento. Es el comportamiento errático llevado a toda una familia. Empezó a consumir lo que es alcohol, que era normal. O sea, era normal. Era parte de la vida. Era normal para nosotros. Parte de la familia. Era normal. Sí. A raíz de lo que es el alcohol empezó a consumir cocaína. ¿A qué edad? A los diez años y medio, once años, empezó a consumir ya droga, lo que es marihuana, cocaína, pastillas, hasta que consumió pasta base. Y eso lo llevó al mundo de la delincuencia y un montón de cosas más. La adicción mía fue el juego. Sí. Yo me escapé. Yo me escapé de esa realidad de ver a mi viejo consumiendo ya un poco más grande, verlo consumir en la cocina y a mi hermano en la pieza o en el baño. ¿Tu padre ya en un estado mucho más avanzado de la enfermedad? Muchísimo. Muchísimo. Ya al hecho de días y días sin bañarse, dejado en todos los aspectos, físico, en todos los aspectos. En todos los aspectos. Y en el mismo momento, tu hermano yendo a consumir el baño. Y en el mismo momento, exactamente. O sea, vos entrabas a mi casa y era mi papá consumiendo en la cocina y mi hermano en el baño. La catombe. La catombe era ver a mi hermano loco en un proceso terrible que agarraba, yo me recuerdo muy bien, las ventanas, se la partía en la cabeza, mi viejo arruinado porque no se podía ni levantar, mi hermano se llevó a cortar las venas alante nuestro con un cuchillo tramontina, ¿sí? Y mi papá no se podía ni levantar de la situación que estaba tirado en la cama arruinado. Y esas son flashes que yo en mi vida nunca más me voy a olvidar. Estuve cinco años, te voy a resumir, jugando, hasta que un día, a las tres de la mañana, después de estar 36 horas dentro del casino del Puerto Madero, perdí todo, ¿sí? Pero ese último día, a las tres de la mañana, no tenía para pagar ni el estacionamiento del auto que tenía. Y ahí dije, tengo que cambiar mi historia de vida, mi vida... Yo no puedo terminar así, con pensamiento de quitarme la vida y demás. Y ahí entendí que mi vida tenía que ir por otro lado, me dejé guiar por profesionales que me ayudaron a entender que era una adicción, que yo quería tapar el dolor de mi viejo y de mi hermano, dos años y medio alejado de ellos, dos años y medio. Ellos seguían en consumo. Ellos seguían en su mundo, mi hermano detenido, mi viejo arruinado, pero yo muchos años, o sea, dos años sin verlo, dos años y medio sin verlo. Hasta que los pude entender. Yo siempre digo que ese día, a las tres de la mañana, hay un ser superior que me iluminó, me dijo, Tomá, es por acá, es por acá. Y bueno, ahí pude entender que iba por otro lado. Ese día aparecía en la casa de mi viejo. Yo sabía que mi hermano estaba arruinado porque me lo dijeron, me avisaron, mirá que tu hermano te lo van a terminar matando. Le golpeé la puerta a mi viejo y le dije, viejo, hay que hacer algo por Nico. Obviamente mi papá estaba en estado terrible. Lo fuimos a buscar a mi hermano. Mi hermano estaba terrible como estaba. Y bueno, le dijimos, loco, tenés que hacer algo, Nico. Tenés que hacer algo por tu vida. ¿Ya estaba con pasta base? Sí. Y ahí empezó esta travesía hermosa que hoy digo, ¿no? Que hoy digo. Y ahí lo pudimos internar, lo pudimos internar a mi hermano. Y al mes y medio lo interné a mi papá. Al mes y medio lo interné a mi papá. Sí. A los dos juntos. Lo interné a mi hermano con 18 años. Y a mi viejo lo interné con 51 años. Él arrancó su recuperación a los 51 años. ¿A tú? A mis 22. O sea, durante 22 años vos conviviste con eso. Sí. Sí, sí, sí. Y de ese cambio sí te puedo hablar. Mi papá en recuperación era otro ser humano. ¿Qué cambió? Yo nunca había visto. ¿Qué cambió? Todo. La manera de hablar, la manera de vestirse, la serenidad, la lógica, su vida. Y mi mamá me acuerdo de una frase que me lo dijo. Mi mamá lo pudo ayudar a él cuando ella ya estaba recuperada. Lo primero que hizo cuando terminó de recuperarse fue darle una mano a mi papá. Ya divorciados hace muchos años. Pero mi mamá me dijo, estoy... Volví a ver al Roberto del que yo me enamoré cuando era chica. Lo que veíamos de él era enfermedad pura. Yo pude ver su persona cuando él entró en recuperación y... Era un hombre maravilloso. Hoy yo siempre digo que las casualidades de la vida no existen. Cada salida no tiene un porqué. Hoy los tres, los tres celayas, estamos trabajando ayudando a pibes. Hoy mi viejo está ayudando a personas de 70 años que estuvieron igual que él, que sufrieron un montón porque hoy lo entendía mi papá. Hoy lo amo. Hoy un día le dije a mi viejo que se muera. Y hoy mi papá es mi ejemplo en mi vida, en mi todo. Y hoy... Hoy tenemos un montón de chicos que le damos una mano, que le tiramos las manos a muchas familias. Hoy nos pasan que tenemos familias y casos de chicos que tenemos a papá y al hijo. Demostrándole que se puede salir. Tengo una contradicción un poco con esto. Por un lado, hablo con un montón de chicos donde digo, no, es mejor que no estén en el hogar. Y por otro, yo agradezco haber disfrutado de ellos. Porque yo a mi papá en consumo lo amaba igual. Y lo vi recuperándose, lo vi poniendo todo de él y se fue con Dios, limpio. Y dándome los mejores momentos. Y digo, yo no lo hubiera amado tanto si no lo hubiera vivido. Y lo comprendí. Es una cuestión de comprender que no te lo hacen porque quieren. Es una enfermedad. No pueden con ellos. No pueden con su mochila. No pueden con el dolor. Y no te lo están... Porque hay mucha bronca en el medio. Donde vos decís, ¿cómo me podés hacer esto? ¿Cómo me podés hacer esto? Yo la miraba a mi abad, perdíamos la casa y yo decía, ¿cómo me podés hacer esto? ¿A dónde vamos? Y no era a mí. Era a ella. Y en consecuencia afecta a... Y así fue que llegó a una comunidad terapéutica. Luego lo pudimos internar a mi papá también. Y ese día que lo amé a mi viejo, fue el día que a los cuatro meses de estar haciendo un tratamiento, mi hijo me abrazó, me dijo te amo. Me dijo te amo. ¿Por primera vez? Por primera vez. Por primera vez me abrazó y por primera vez me dijo te amo. Y me dijo algo que le dije, viejo, nunca más nos vas a dejar solo. Y él me dijo, no me voy a olvidar más. Hijo, una botella, una botella me hizo perder algo que nunca más voy a recuperar. Que es el tiempo. El tiempo que perdí con ustedes. Una botella para mí nunca va a ser más nada más importante que vivir con ustedes, disfrutar de mis nietas. Hoy soy papá. Hoy tengo miedos todos los días porque tengo que aprender a ser papá. Si nunca tuve. Obvio. ¿Entendés? Y tengo miedo todos los días. Pero hoy tengo a alguien acá atrás, acá al costado, que es mi viejo. ¿Qué es el alcohol? La muerte. ¿Qué es la cocaína para vos? El demonio mismo. El demonio mismo. Me acuerdo de mis viejos en adicción. Me acuerdo de mí. Caras, gestos, cuerpo, miradas. Si vos tuvieras que decirle algo a un chico, a una chica, casi como si te pudieras hablar a vos en ese momento, como a cámara. ¿Qué le dirías a alguien que está viviendo eso que vos viviste? Hablen. Hablen. Busquen, pidan, hablen. Hagan todo lo contrario a lo que les digan que tienen que hacer. Hablen. Eso les diría. Gracias a la gente de IPA. De verdad, gracias por la confianza y gracias por transmitir esperanza. Si estás ahí del otro lado, sos hijo, hija, tenés a alguien a quien acudir. Gracias a la gente de IPA, gracias a la gente de Huerta del Pilar, gracias a la gente de Rayban, gracias a la gente que nos está acompañando, haciendo que esto sea posible. Gracias todas las semanas a Sedronar, a Gabriela Torres, a la gente de Sedronar. Muchísimas gracias. Y a pesar de amenazas que podemos recibir, a pesar de que haya momentos donde haya gente que no le convenga que esto sea esperanza, seguiremos transmitiendo e intentando contagiar esperanza. Digo todas las semanas lo mismo, nunca más esclavos, seamos seres libres. Si vivís en la provincia de Buenos Aires, ya te podés anotar e inscribir en el plan de vacunación contra el COVID-19. Hoy es optativo y gratuito. La droga para mí la droga fue la peor de muchas cosas que hay en el mundo, la peor elección en la cual uno puede creer que va a encontrar una solución. Es la elección más errónea que el ser humano puede optar por creer porque le da una satisfacción momentánea creer y ponerse en un lugar omnipotente en su comienzo de que va a saber que sí, que ah, que dale vos, sí. Seguí y después cuando llegues al final, venís a un dato y vamos a hablar si cuando vos lo dijiste, era realmente como ahora vos me lo vas a aprovechar.